Nace en 1956 en la localidad de Leonesa de Riaño, de donde proviene su familia y donde heredó una vivienda antes de la demolición del pueblo para la construcción del pantano. Pasa su infancia y juventud en la localidad Vizcaína de Ermua. Comienza la carrera de maestría industrial en electrónica en la Escuela de Armería de Formación. Profesional de Eibar, estudios que abandona para dedicarse definitivamente a la interpretación, integrando varias compañías de teatro independiente en el País Vasco. Participa en el montaje del sombrero de Tres Picos, de Pedro Antonio de Alarcón, que gana el Premio Nacional de Teatro de las Universidades Laborales de España.